Realmente, ¿qué fue lo que robaron de aquí, de esta farmacia? No, de esta farmacia totalmente la dejaron vacía, se llevaron todos los medicamentos, se llevaron el inversor, se llevaron el disco duro, es decir, completamente. Tú has de ver la situación, que los tramos están todos vacíos, nada más con algunas cositas, lo de menos valor. Es decir, que fue en hora de la noche. Sí, entonces, ¿por dónde penetraron? Penetraron por allá atrás, una persianita entraron y vinieron rompiendo puertas por ahí, hasta calar aquí a la farmacia rompiendo ese cristal y rompiendo el candado que tenía esa puerta, porque ellos tenían dos hierros, los dejaron allí afuera, pero ya la policía cargó con ellos. ¿Ustedes tienen un sereno? No, no tenemos sereno. No contamos con sereno. ¿A cuánto asiente este robo más o menos? Sí, bueno, este robo puede llegar casi a cuatro millones. ¿Cuatro millones de pesos? ¿Cómo se llama este centro? Farmacia San Juan Bautista. ¿Quién? La iglesia. Sí, la iglesia católica. Sí, señor. ¿El nombre es suyo? Teodoro Fernández, digamos. ¿Qué llamar usted hace a las autoridades? Bueno, que pongan carta en el asunto, como dice siempre, y que investiguen hasta su última consecuencia, para encontrar con los ladrones de este acontecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!